Yo no sé cómo actúa, ahí no te puedo decir yo, la justicia electoral, cómo actúa, si realmente si sigue mi cara yo sigo en carrera o no, no lo sé, estoy simplemente preguntando porque algunos me han dicho que normalmente cuando están cerradas las listas la renuncia es después de haber, en caso de ganar, después de las elecciones no sé si es así o no, eso yo no te lo sé responder Si bien están las dos versiones, reglamentariamente va a continuar la lista como estaba Claro, reglamentariamente va a salir, me van a votar a mí, digamos, me van a votar a mí, sí Hablando de esa situación, está hoy como primera candidata que dio Viviana Down ¿Cuál es tu relación, independientemente de con ella, con la gente del PRO? ¿Qué esperás de esta elección? A ver, no, con Viviana Down, perdón, yo tengo una excelente relación además yo estoy muy contento, yo la había elegido a ella como segunda y bueno, después de la alianza ella quedó tercera pero no, excelente, es una muy buena profesional, es una militante del día cero así que, no, no, yo confío plenamente en Viviana así que, y con el PRO todo bien, nosotros yo te digo que en un primer momento el PRO me dio todo el apoyo a mí como para seguir después hubo otras cosas que yo digo, bueno, no, me parece que no vale la pena seguir peleando todo esto pero yo tengo todo, o tenía hasta ese entonces todo el apoyo del PRO también Estamos hablando de las horas siguientes a la denuncia Claro, exactamente, sí, 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 así que, no, 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 con el PRO está todo bien yo me hice un costado, hasta tanto esto, te pasa el tema de las elecciones ¿Pasó algo más? A ver, responde si querés o si no, por así una cuestión personal pero digo, tenías el apoyo del PRO, de todas maneras vos decidiste dar un paso al costado Sí, porque también, bueno, hicieron una denuncia sobre mis hijos o mi familia, mejor dicho y entonces yo dije, no, no, esto no vale la pena seguir con esto ¿Te puedo preguntar si la carta de renuncia efectivamente la efectuaste vos o solamente la firmaste? No, 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 sí, 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 la hice, obviamente que no la hago uno cuando hace estas cosas así no la hace solo tenés gente que te ayuda y colabora pero, no, no, yo, yo porque me parece que de nada vale hacer una carta en caliente por eso que a veces interviene otra gente y, bueno, yo estaba de acuerdo con eso pero en todo este lapso que pasó desde la carta hasta ahora insisto, esperaba unas disculpas de Rostón y, bueno, eso por ahí a uno lo hace cambiar un poco la forma de pensar en ese momento, ¿no?